Así que estamos muy agradecidos porque ya se empieza a construir lo que verdaderamente necesitamos. Es más no que tengamos aquí el vol policial, digamos, para nuestra seguridad. Pues bien, ¿no? Porque aquí en Palletitien necesitábamos la seguridad porque hay lamentablemente muchos asaltos aquí en la avenida Vía. Nuestro alcalde, lo agradecemos, estamos felices ahora. Aquí en Palletitien es grave ya que uno no puede salir en la mañana a trabajar, las personas sufren de asaltos. Hay proyectos de impacto para nuestra zona, nosotros los recibimos con mucho beneplácito porque va a traer desarrollo. Es un proyecto de impacto en el tema tecnológico. Es un día muy importante para Guarnes, esta infraestructura se va a cumplir todas las características que realmente requiere la ciudadanía de Guarnes. Una construcción de unas oficinas para un data center para que cumpla la función de seguridad ciudadana. El proyecto está contemplado en la ejecución en 180 días a partir de la fecha. Nuestro querido alcalde el día de hoy está cumpliendo parte de su compromiso que es lanzar la piedra fundamental para la construcción del vol 110. Ya tenemos los equipamientos comprados y entregados a nuestro querido alcalde. Y esperemos que en los próximos meses nos encontremos en este lugar para inaugurar esta importantísima obra. Este proyecto de la seguridad ciudadana lo vamos a tener acá en el municipio de Guarnes. La vol 110 es más de 50 millones y el municipio tiene una contraparte de 5 millones para lidiar lo que es la seguridad ciudadana. Carlos Montaño, alcalde.